¿Qué es el festival de la OTI? A Eduardo Cabas, quien le mandamos un saludo, vive actualmente. Él apareció, yo recuerdo, como una anécdota, se puede contar. Eduardo era el director artístico de Disco Filiz. Sí, en esa época. Y a él le encomiendan para que me den una canción a mí. Él hace la rutina. ¿A la rutina? Eso es la rutina. Se la escuchaba yo de niño en Santa María. Televisión en blanco y negro. Imagínate. Él hace esa canción y le pone como seudónimo a él en el disco. En la canción la grabé con el sello pólido, que pertenecía al grupo de Philips. Correcto, una compañía alemana. Como el seudónimo de... Y él así participó en el festival. A Rafael de la OZ. Así le puso el seudónimo para participar. Claro, como él participó con varias canciones. Sí. Él participó con varias canciones. ¿De para qué no aparecieron una cantidad de canciones? Eduardo Cabello, Eduardo Cabello. No, no está. Correcto. No, 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 no. Correcto. Y eso fue así, la historia fue así. Ah, qué bueno. Esa canción, fíjate que esa canción fue tan bonita, tan bonita, bien lograda. Sí, 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 pegó mucho. Pero en esa época, para ese festival del año 73, que él participó en ese festival, él participó en La Viquintana, Fausto, Kelly Pacheco, Billy Pontoni, me acuerdo yo del Samaria, ¿cómo se llama este muchacho? No es Álvaro González. No, Álvaro González. No, Álvaro González. No, 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 estaba por ahí. No, no, el que cantaba, que era como, era como de familia española, ¿cómo se llama el cantante Samaria? Sí, sí, que vivió en Bogotá y vive todavía ahí, ¿no? ¿Mario Mendoza? No, 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 Mario no. Bueno, no me acuerdo en este instante, desgraciadamente, el nombre es, pero ahorita en la conversación te lo digo. Bueno, una serie de cantantes que continuamos en ese festival, pero ese festival del 73, Manuel, participaban por la parte cantante y la canción. El festival era de canción y de cantante, pero básicamente de canción, festival de la canción, de la OTI, podía eliminarse la canción y quedar el cantante. Ah, sí. Fíjate lo curioso, clasificar el cantante, la canción no. En el caso mío, yo canté la rutina, el jurado, a nivel local, dijo que la rutina no hubo más, pero Alfredo como cantante, sí, me tocó cantar, y hubo cantantes que ellos no clasificaron, pero la canción sí, a mí me tocó cantar una canción que cantó otro cantante. Ah, imagínate, prenderme una canción para el festival, una nueva que es para mí, y sin embargo, obviamente lo logré. Me tocó defender una canción de otro cantante que no clasificó, y así, esa fue una experiencia interesante. ¿El festival de la OTI? De la OTI del año eliminatoria, en Colombia. En ese año, me acuerdo que gana Claudia Osuna. Claudia Osuna, Claudia. Claudia Osuna. Y ella va a Brasil. Ah, fue a... Recentó a Colombia en Brasil. Recentó a Colombia en Brasil. Y ese festival de la OTI en Brasil, fíjate, cosa curiosa, lo ganó una brasilera, una brasilera, Imelda Miller, y me vine a encontrar con ella, Imelda Miller, que es curioso, cuando a mí me contrata la Feria de Cali, en el año 73 para cantar, el día de la coronación del reinado para americano de la belleza, en Cali, correcto, yo era el debutante, el nuevo, llamémoslo así, en ese, y yo inicié el espectáculo. El artista de fondo era Imelda Miller y Elio Roca. Oh, Elio Roca. Imagínate. Yo quiero dibujar. Imagínate. A mí me encantaba cantar las canciones de Elio Roca. Sí, claro. Y una cuestión curiosa, Manuel, me encantaba, yo quiero dibujarte todas las canciones de él. Sí, sí, sí. Esas eran las canciones que me gustaba cantar, el debutante de Elio Roca, y cuando me dice, no, vas a cantar con Elio Roca, obviamente vas a compartir escenario con él. Uy, entonces me tocó cantar canciones de otra gente. Alfredo, esconde las canciones de Elio Roca, porque aquí está el magiste, entonces imagínate que no podía hacer nada. Obviamente que fue una experiencia bonita, canté las canciones del momento, no recuerdo, obviamente las canciones que yo cantaba en ese momento, pero fue una experiencia interesante, te la quise colocar a colación, porque cuando Claudio Suma, que va a festivar, gana Imelda Mire, y Imelda Mire, comparte escenario conmigo en la Feria de Cali. Bueno, muy bien, estamos aquí en Bogotá, año 73, 74, por aquí, estudió aquí en Bogotá, siguió con la música, ¿cómo fue? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, yo sigo con la música, me voy a, hay canto en televisión en todos los años, 73, 74, 75, 76, correcto, aquí en Bogotá, todo, aquí en Bogotá, correcto, y me voy a vivir a Cali, a raíz de, 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 de estar en la Feria de Cali, y en ese entonces, obviamente lo que hago yo es, venía, cuando tenía que cantar, venía de Cali, acá, a Bogotá, y bueno, cuando me regresaba, yo tuve una experiencia muy bonita en Cali, correcto, sí, para mí fue maravilloso, duré viviendo 11 años en Cali, 11 años en Cali, yo tengo muchos recuerdos de Cali, bonitos, aparte de que tengo buenos amigos que todavía los conocemos, todavía los conocemos, y yo hago Cali y Cali, me gustaba la música romántica, todavía los recuerdo, y todavía tengo las amistades de esa época, estamos hablando del 74, 75, 76, 77, 78, etc, y ahorita acabo de ir con mi señora a Cali, mi señora cumple los 12 de agosto, y le dije, mi amor, arranqueo con Cali, arranqueo con Cali, para festejarse el cumpleaños, y me fui a ver con los amigos, a Cali estar allá bien sabroso, ese fue mi inicio, correcto, como tal, que sucede, dime, pues, vas a trabajar, duro trabajando con empresas, Carvajal de Ciudad, Seguros Bolívar, de las empresas en ese momento, bueno, empresas de salud, yo trabajé por el espacio de casi más de 27 años, en el área administrativa, en el área comercial, correcto, de estas empresas, y fui, por ejemplo, yo fui de café de salud, fui director, director comercial, gerente comercial, fui director nacional de capacitación, en Carvajal también trabajé en la división de valores, las que hacían los cheques y los tarjetas de crédito, bueno, una vida interesante, pero mi experiencia fue básicamente en el área de la salud, con la CPS, medicina prepagada, con Carvajal, que trabajé también con Salud Code, también trabajé Medisalud, Seguros Médicos Brutarios, bueno, una serie de empresas, por el espacio de 28 años, que puedo decir, con ese siempre yo pensaba, Manuel, en mi futuro, que iba a pensar en mi futuro, claro, yo decía a mis adentro, Alfredo, trabajemos aquí, como Dios manda, que el día de mañana tú vas a tener la tranquilidad de tener una pensión, y a Dios gracias, me pensioné en el Seguro Social, oigo el pensión, y vivo feliz, y la música yo nunca la dejé, y después de tantos años, Manuel, qué pena contigo, después de tantos años de trabajar, me pensiono, y llegan otras cosas que ya te las dejo a ti para que tú les cuentes. Bueno, no, ya, estamos en la década de los años 80, ¿qué pasó en la edad, siguió trabajando, siguió con la música, qué pasó ahí? No, yo sigo trabajando, la música nunca la dejé, fíjate que curioso, yo cuando estaba trabajando con Carvajal, perdón, con Carvajal, con Carvajal, yo era el director nacional de Carvajal y allá hacían las convenciones de venta, entonces yo era el animador de la convención de venta, y el show se lo hacía yo al final de la convención, o sea que se había incluido ahí los dos, ahí el animador, pero obviamente el presidente me llevaba, yo no tenía derecho de llegar a la convención porque era el director nacional de capacitación, pero yo, todo cubro el cachete, comida, todo eso, o te es sabroso y compartiendo con la gente, con los amigos, ahí conocí yo Cuba, mirante fui a Cuba, qué bonito la experiencia en Cuba importante, pero ojo, en la convención nacional de venta, correcto que fuimos a Cuba una vez, fuimos a República Dominicana dos años y todo por la convención de venta de la compañía, esta historia pronto la gente no la sabe, correcto pero es interesante, correcto, esa parte si es importante que digamos que la haya dado a ti, bien, está bien, porque estamos hablando de vida y obra musical pero también vida personal, bueno entonces sigamos en la vida artística, qué pasó en la década de los años 80, 90, estamos resumiendo, siguió cantando, cantando, obviamente, pero también trabajando, trabajando, siempre cantando y trabajando, cantando y trabajando, nunca la música... ¿Dónde? ¿en Santa Marta? No, en Cali y en Bogotá, correcto, siempre en Cali y Bogotá, y pues ahí básicamente entonces ya dejo de trabajar, me pensiono, obviamente en mi momento me caso, correcto, en medio de toda esa cuestión, vida pasada me caso, tengo dos hermosos hijos, correcto, tengo dos hijos, José Alejandro, él vive en el Reino Unido, es ingeniero civil de la Universidad Nacional, especialista en carretera, vía carretera, y trabaja con una compañía constructora, público-privada del Reino Unido, correcto, y mi hija que acabó de terminar, Laura Borrego López, ella es médica, se acabó de graduar de medicina, el 4 de septiembre y vive en Marisales, Marisales, muy bien, oiga, entonces vamos a hacer aquí una pausita para ver si ya entramos, para que los amigos que nos ven, en Santa Marta, en Cali, en Bogotá, pero la red, te hizo falta una cosa, la dos niños, ¿qué pasó? No, pero esto no hemos terminado, esto va, claro, vamos comenzando, sino que para que los amigos que nos ven, usted es intérprete, cantante y compositor, bueno, entonces, hablemos un poquito de esto antes de cantar, ¿cómo se hace un cantante? Usted estudió técnica vocal, ¿quiénes fueron sus maestros? Lo vi en Pico, ok, autodidacta, así de sencillo, yo asistí a unas clases, cuando estaba en Ponch, me brindaron unas clases con una profesora, ¿de acuerdo? ¿Aquí? Aquí en Bogotá, ¿correcto? Y asistí a las clases de ella, de vocalización, entonación, incluso por ahí también asistí, y obviamente no lo continué para partituras y esas cosas, pero básicamente lo que hice fue yo tocar guitarra, tocar tiple, imagínate una cuestión interesante, un costeño tocando tiple, y tú digas, ¿por qué? ¿de dónde nació esa cuestión? En mi casa había un disco de Garzón y Collazo, y estando yo pequeñito, yo lo veía, y yo le decía a mi papá, me gusta el sonido de ese instrumento, ¿qué instrumento será? Y me dice, tiple, y me compró un tiple, y fue el primer instrumento que yo ofrecí en mi vida, antes que la guitarra, cantando llamarada, cantando, imagínate las canciones de ese momento, burí, de grita, imagínate. Bueno, entonces, o sea, su formación fue prácticamente empírica, escuchando, y quiénes fueron sus influencias, qué cantantes, o sea, quién escuchó usted, quién es la función. Yo voy a decir, claro, Los Ángeles de Negros, estaba muy de moda, Elio Roca, me encantaba, el trío Los Panchos, Los Oleros, básicamente, yo podría decir, Nelson Né, también, José José, ni se diga, con el triste, Julio Iglesias, Leodán, Nino Bravo, ni se diga. Oh, palabras mayores. Bueno, ya estamos hablando de Nino Bravo, que infortunadamente falleció en un accidente, pues, joven, de los bozarrones más impactantes que ha tenido España. ¿Por qué no cantamos aquí? Para mostrar a los amigos de Santa Marta, de Colombia, de Bogotá y del mundo que nos ven. Bueno, hay una obra de antología que me gusta a todo, que la ha interpretado muchos cantantes famosos, Te Quiero, Te Quiero. Usted la ha interpretado, la he cantado mil millones de veces, supongo. Es la canción favorita mía. Ah, qué. Correcto, es la canción favorita. Ahorita que vayamos a hablar, posteriormente, después de la canción, sobre la experiencia que estuve en la voz señal, en 2021, vas a ver la historia de esa canción. No, pues yo la canté, fue la que me dio la puerta de entrada a lo que es la parte de la voz señal, en ese sentido, en la audición, en ciega. Bueno, yo me decía, no te sigue esa canción. Entonces, vámonos con Te Quiero, Te Quiero.